El gemelo medial puede palparse en pinza. El resto de zonas se palpan mediante palpación plana. El dolor se localiza en la zona donde están los puntos gatillo fundamentalmente. En ocasiones también se puede proyectar el dolor hacia el hueco popliteo o hacia el tendón de Aquiles y la planta del pie. Gracias por ver el video.